Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando del partido de ayer porque sigue trayendo cola el tema de los incidentes que hubo después del partido, de la invasión de los ultras al campo intentando buscar a los jugadores para cascarles. Y la verdad que os tengo que decir que me equivoqué, me equivoqué ayer, me equivoqué porque dije que nos iban a estar tirando mierda los del Barça, nos iban a culpar de la provocación y lo que estoy viendo por parte de todo el mundo, y os voy a leer algunas cosas, es que de momento en general la gente está esculpando al Barça. Incluso Relaño, el exdirector del AS, que es un mítico del AS, hizo ayer una columna donde hablaba justamente de esto y decía, Alfredo Relaño en el AS decía, un alirón interrumpido por los bárbaros, y aquí hace un alegato total de que es normal que el Barça celebre en el campo un título de liguero porque no es una cosa que la está haciendo como yo os decía, porque es el español, lo está haciendo, coño, porque lo haría en el campo del Betis o de cualquier otro campo, si es que esto es lo lógico, es lo racional. O sea, es un trabajo de meses que lleva el Barça haciendo, desde septiembre que se está trabajando para este título, se gana en mayo, es normal que haya una suelta de adrenalina y de felicidad y que lo hagas espontáneamente donde sea que te proclamas campeón. Y esto, el que no lo entienda, es corto, es que no hay más. Y lo que han hecho los ultras del español es pegarse un tiro en el pie. Y mirad, ha habido varios comunicados al respecto, uno del español, de la liga, que los vamos a comentar brevemente para que veáis un poco el tono de lo que se ha ido comentando en esto, ¿no? Ya lo diré porque es que soy tonto, loco. Soy tonto, soy tonto, estoy olvido, loco. Lo que han comunicado el español, bueno, todos los comunicados de prensa los voy a ir leyendo. Venga, no sé ni lo que estoy diciendo. Dice lo siguiente, el comunicado del Real Club Deportivo Español, que me decepciona un poquito porque no menciona al Barça, dice, el Real Club Deportivo Español lamenta los hechos aislados sucedidos al final del partido disputado en nuestro estadio. Como pericos, nos duele la derrota, pero jamás aceptaremos la violencia, por más residual que sea. Por otro lado, queremos agradecer a todos los pericos y pericas que nos han anhelado hoy y durante toda la temporada, a pesar de los resultados deportivos. Como hemos hecho siempre, el Real Club Deportivo Español muestra su contundente rechazo a cualquier tipo de violencia en el mundo del fútbol y utilizará todos los recursos a nuestra disposición para erradicarla, mostrando, como siempre, una total colaboración con las fuerzas de seguridad en lo que requieran. Repito, nada para decirle disculpas al Barça por tener que salir corriendo del campo acojonados porque pensabais que una horda de bárbaros os iban a cortar la cabeza. Esto nada, no hace falta, porque total, es el Barça que le den por el culo. Y luego también tenemos un comunicado de la Liga que también se posiciona. Y luego os comentaré el tema del acta arbitral, que sé que está levantando mucha polvoreda en redes sociales porque la gente cree que el árbitro es un hijo de puta, que no ha querido ponerlo en el acta. Lo vamos a explicar porque es igual, es igual que esté en el acta o no. Al español se le va a caer el pelo, punto. Ya está, ni os preocupéis por si está o no está en el acta. Dice, la Liga, hablo a comillas, la Liga tras la invasión en el campo del español Barça ha analizado desde ayer todas las imágenes. En colaboración con el Real Club Deportivo Español, identificará a todos los responsables para impedirles volver a los estadios. Denunciará los hechos ante los organismos competentes. Claro, es que, a ver, es que la Liga, solo faltaría que la Liga no entrara a esto, ¿sabes? Porque ha habido, la Liga ha entrado por insultos de tonto Vinicius prácticamente, Vinicius tonto, tonto Vinicius. Ya con esto, ya, delito de odio prácticamente, como para no entrar a esto, ¿sabes? Como para que la Liga no hubiese mirado para otro lado, que hubiese sido la bomba. Dice, y esto es prácticamente, bueno, el comunicado, no hay más. Este es el comunicado de la, de la, ¿cómo se dice esto? De la Liga. El presidente, o el dueño del español, el señor, el CEO, que no sé cómo coño se llama en chino este, Mao Ye, dice, pedimos disculpas al mundo del fútbol. Sí, también estaría bien que pidieras disculpas al Barça. Dice, queremos pedir disculpas al mundo del fútbol por estos hechos. No es la imagen del español, ni mucho menos, por muy minoritario que sea, no representa a nuestro club. Dice el señor Ye. Dice, haremos lo posible para erradicar este tipo de hechos y que no vuelvan a pasar en nuestro estadio. El malestar de la afición, pero nos queda, o sea, dice que entiende el malestar de la afición, pero que nos quedan cuatro jornadas. Yo entiendo, nuevamente repito, no estaría de más decir un, oye, pido perdón al equipo al que hemos hosteado, que es el Barça, que ha venido a nuestro estadio y ha tenido que salir por piernas del campo, porque se le ha tirado una horda de gente. Esto, ni media mención, al Barça que le den por culo, o sea, a los jugadores del Barça, porque ya ni digo al Barça como institución, pedimos disculpas a los jugadores del Barça que tuvieron que interrumpir su celebración. ¿Qué problema hay en decir esto? Ah, no, esto no se puede decir porque si no, entonces ya, claro, tengo que tener cuidado, no sea que los ultras vengan a mi casa a romperme los cristales. Bueno, el acta arbitral, vamos a hablar del acta arbitral. El acta arbitral no refleja los hechos. De hecho, el acta arbitral ayer tiene un apartado donde se habla de... Donde se habla del... ¿Cómo se llama esto? Joder. Es que no sé cómo es la palabra. Es como antecedentes con el público, no, antecedentes no, bueno, tipo lío en el público. Es que no sé cómo se llama, es que ahí no me viene la puta palabra a la cabeza. Pero es una palabra que básicamente es un apartado dentro del acta arbitral donde los árbitros ponen si ha habido algún tipo de incidencia en la grada, ¿no? Esto es algo como que tienen un pequeño apartado y ponen incidencias público, creo que es. Incidencias público, puede ser la palabra que utilizan, no recuerdo si es así, pero es igual. Bueno, ¿qué pone? Pone incidencias público, dos puntos, sin incidencias. O algo así, no sé, igual no es tan repetitivo, no está tan duplicado, ¿no? Pero bueno, por ahí va la cosa. Bueno, entonces claro, la gente ha puesto esta acta en Twitter, ha puesto tal, las fotos y no sé qué, como diciendo, mira como el árbitro no pone nada, no dice nada, el árbitro se hace el loco porque como es el Barça. No, lo que le pasa al árbitro, y esto que es cierto que no le costaba nada haber puesto algo, lo que le pasa al árbitro es que el árbitro en cuanto termina el partido abandona el terreno de juego. El árbitro no se queda a la celebración que tiene el Barça. Ya se van directamente, todo el colectivo arbitral se mete, el staff se mete dentro de la oficina o el despacho que tienen en el estadio. Los jugadores del Barça se quedan celebrando, abrazándose, no sé qué, hacen el corrillo, y tardan unos cuantos minutos antes de que haya el asalto. En ese momento el grupo arbitral o los colegiados están seguramente ya sentados redactando su acta, o duchándose, ya están ajenos a todo, para ellos ya ha acabado el partido, se supone que ya no hay nada. Es verdad que habiendo una celebración, un cuarto árbitro quizás siempre debería quedarse para monitorear que efectivamente no acaba pasando nada en esa celebración. No sé, digo, por decir algo. O podría ser que el delegado del campo le avisara al árbitro, oye, que ha habido invasión de campo. O podría ser que al llegarle la noticia de la invasión del campo, él incluyera, pues ha habido una invasión en el campo, porque esto es obvio. Ahora, también os digo una cosa, que no esté en el acta, la verdad que es irrelevante en estos momentos, porque se entrará de oficio porque lo que ha pasado es grave. Es grave porque aquí no sucede casi nunca, o prácticamente nunca, que haya una invasión de campo al terminar un partido de fútbol en nuestra liga. Yo no recuerdo una invasión de campo en nuestra liga, no la recuerdo nunca, honestamente nunca. Recuerdo cuando el Barça tenía un foso, tipo un castillo, ¿sabes? Tenía como un foso, sí, de castillo, de cocodrilos, que solo faltaba que hubiese agua y cocodrilos allá abajo, para que la gente no pudiera saltar fácilmente de las gradas al estadio. Ese foso se eliminó, y desde que se ha eliminado nunca ha habido una invasión del campo. Es verdad que hay un cordón de guardias de seguridad, que hay perros, que hay no sé qué, hay una serie de cosas, pero la verdad que nunca ha habido una mega invasión del campo, ¿no? O sea, ha habido bastante respeto por parte del público a la hora de respetar que el campo no se puede entrar. Bueno, ayer pasó, y repito, es irrelevante, porque hay tantas imágenes, y es tan claro que es normal que la liga y la Real Federación Española de Fútbol, que creo que la Real Federación Española de Fútbol, por cierto, la liga entrará a oficio, no sé si la Real Federación Española tiene algún tipo de potestad, pero evidentemente no lo van a dejar, no lo van a dejar, ¿no? Esto se va a denunciar, como dice el comunicado, ante los organismos competentes por este hecho, porque no se pueden permitir, evidentemente, ¿no? Pero con respecto a la polémica del árbitro, repito, es verdad que el árbitro, si es el Barça, parece como que, lo del gesto de Lewandowski, cómo nos acordamos de eso, y cómo han obviado otros gestos de otros jugadores, o cómo se ha entrado de oficio para castigar a Gallá, o algún jugador que ha dicho según qué de los árbitros, y sin embargo, cuando lo ha hecho Asensio o Ancelotti, no han entrado de oficio. Es verdad que hay todo este puntillaje, ¿no? De, ay, aquí sí, aquí no, que parece que hay algún club que no le tocan nunca y al resto que siempre le tocan. Yo creo que al español le van a tocar, o sea, independientemente de lo que ponga. También te lo digo, la sensación que tenemos todos es que si esto llega a pasar en el campo del Barça, el español celebrando, y somos nosotros los que invadimos el campo, uno tiene la sensación de que en el acta habrían puesto algo, que les habrían avisado cuando estaban haciendo el informe, oye, mira, mira Twitter, mira tal, mira las noticias, hostia, mira la que se está organizando. Y quizá con las imágenes se hubiesen dicho, pues, eh, Tate, pongo aquí incidentes en la grada, invasión de campo. Y ya está. Y entonces con eso, pues habría habido, porque el acta tiene este gran poder, que no sé por qué tiene tanto poder, teniendo imágenes. O sea, es que es lo mismo el acta que las imágenes. No tiene ningún, no hay excusa para decir, bueno, como no está en el acta, la multa es menor. No, no, tío, ni menor ni peor. El acto ha pasado y está grabado en vídeo, en HD. O sea, que tampoco... Es que no lo pone el árbitro, me importan tres pitos. Y yo creo que es que dará igual. En este caso el acta va a dar igual. Porque los hechos son bastante jodidos como para dejarlos pasar. Repito, que se está persiguiendo a gente por insultar, eh. O sea, se está persiguiendo a gente por insultar. O sea, cuidado. Señores, no tengo que contar lo que va a pasar por el tema de invadir. Les va a caer un pulgo, bueno, les van a cerrar el estadio seguro, les va a caer una multa económica. Va a ser un paro. Se han pegado un tiro en el pie los aficionados. Mira, hablando de inteligencia. O sea, ayer algunos se quedaron muy a gusto desahogándose, saltando al campo. Pero vuestro club, que no está para fiestas, pues le vais a meter en un problema. Por felicidades. ¿Así es como queréis al español? Pues felicidades a los aficionados del español. Espero que no haya muchos aficionados así en el Barça. La verdad, porque si eso es querer... Madre mía. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparecule, el superhéroe del Barça, que no sirve para nada. ¡Chao! Suscribete, suscribete, yo soy a spider y soy pule.